Hola, mis amores. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, entré un poquito antes, nada más quería checar que todo estuviera bien con la conexión y todo. Y pues quería volver a platicar con ustedes y empezarnos a conectar. Así es que, bueno, algo bien importante que quiero que quiero comentar porque hoy estuve viendo un video al igual que muchos de mis compañeros en el medio y me gustaría unirme a crear conciencia sobre todo en México. Estamos escuchando de nuestros gobernantes que no pasa nada, que salgan a hacer sus cosas normales, que en fin, que no tomen precauciones. Y yo casi tampoco nunca me he metido en política ni nada y no quiero hacerlo. Yo creo en la vida y creo en mi responsabilidad como mexicana y como ser humano de sin pánico, sin alarmar, sin actuar desde el miedo, al contrario, desde la responsabilidad y desde la conciencia. Decirle a México y a todos los que me están viendo en México que los números son reales y que lo que está pasando en el mundo es real. El que no se hagan hecho, hayan hecho tantas pruebas en México y no reflejen a lo mejor la realidad de lo que está pasando en México no quiere decir que no está pasando. Así es que la mejor manera de cuidarnos todos, de cuidar a ti, a tu familia, a los demás, es si puedes, quédate en casa. Yo sé que hay héroes como las personas que trabajan en los hospitales, las enfermeras, los doctores, gente que atiende de alguna manera las necesidades básicas de un país, como los supermercados, en fin. Si eres de esas personas, bueno, también toma tu distancia ante los demás, no vayas a reuniones, a lugares concurridos, pero si puedes, por favor, quédate en casa. Esto es real, no es cuestión de alarmarnos para nada. Como les digo, yo soy cero de las personas que alarmen y tengan miedo y pánico y desde el pánico hacemos muchas cosas que no son las correctas, pero desde la paz y desde el amor y desde la responsabilidad social podemos hacer las cosas que son correctas y podemos escuchar y podemos protegernos y cuidarnos. Así es que en México, por favor, haz caso a quedarte en casa. Actúa por ti. Lo que te dice lo que te dicta tu corazón y lo que te dice que está bien es hacer las cosas con responsabilidad. Y bueno, ahora sí, un beso a todos los que no están nada más en México y que se están uniendo aquí conmigo. Voy a empezar ya a, vamos al primero, vamos a ver quién, quién está aquí para podernos conectar. Vamos a ver y este, vamos a ver aquí. A ver, Mariana, vamos a agregar. A ver. A ver si se conecta, si se puede, si no se puede. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, bien. ¿Dónde, de dónde, de dónde eres? ¿De dónde estás? Mira, tienes ahí a nuestra virgencita de Guadalupe allá atrás que amo tanto. Sí. Estoy aquí en Azusa, California. En California. Ah, muy bien, mi corazón. O sea que tú sí estás guardadita en casa. Sí. Aquí ya las órdenes fueron un poquito más, más, más estrictas y nos están pidiendo que nos quedemos en casita. ¿Cómo estás viviendo todo esto, mi corazón? A mí me interesa saber cómo está tu corazoncito, qué siente, tienes esperanza, tienes miedo, tienes, qué tienes, qué sientes. Ah, pues, tengo fe. La fe siempre está en mí. Sí, igual que yo. Fíjate que siempre dicen que la fe es entregarle tus problemas al ser supremo a Diosito. Cuando nosotros confiamos que lo que nos está mandando la vida nos lo está mandando por algo, para algún aprendizaje, para algún crecimiento como como ser humano y como y como sociedad, pues, entramos en ese espacio de fe y en ese espacio hay, pasan cosas muy hermosas. Independientemente de que ante los ojos de los demás, por ejemplo, una enfermedad no pueda aparecer una bendición o un virus no pueda aparecer una bendición, está dejando muchas bendiciones. Entonces, una de ellas, pues, es poder conectar así como lo estamos haciendo ahorita, por lo menos para mí. Para mí también es igual. Qué bueno, mi corazón. ¿Con quién vives? ¿Quién está en tu casita, Mariana? Está mi mamá. Hola, señora linda, creo que ella está ahí en sus cositas. Hola, mi corazón. Pues, fíjate que por tu mami, por personas como mi mami, yo creo que la responsabilidad de quedarnos en casa es lo correcto por cuidarnos, porque sin duda son el grupo más vulnerable. No quiere decir que no sea el único, porque, pues, ha sabido, se ha habido muchísimos casos en, ya en tantos países que no es el único grupo vulnerable. Nos puede pasar a todos, pero ellos definitivamente son nuestros ancianitos los que, los que tenemos que cuidar, bueno, la gente mayor, y me da mucho gusto que estés en casita, en mi corazón. Sí. Te mando un besito, Marianita. Voy a conectarme con alguien más, pero me encantó conocerte y conocer tu carita. Igualmente. Gracias. Bendiciones. Igual.